Hola Gimnasio de los Andes, mi nombre es Andrea Joana Costa Roldán, me desempeño en oficios generales, me encanta jugar fútbol, descansar, pasar tiempo con mi hija, me gusta la comida chatarra, con mi cargo quiero que los niños se encuentren en un lugar saludable, sano, y soy una persona muy alegre. Hasta luego.